¿Quién lo diría que todo lo que empezó como meme por redes sociales para molestar a las chicas que jugaban Free Fire diciéndole que pronto iba a llegar una colaboración con BTS se haría realidad? Déjame decirte que yo no lo hubiera creído. Hey, quito chicos, chicas, ¿cómo están? Yo soy Bledson, todos bienvenidos a un nuevo video. Ya que en esta ocasión vamos a ver las filtraciones que se han librado hasta el momento de la colaboración con BTS. Solamente son algunas, porque después se van a ir trayendo más y más. Por lo cual vamos a hacer una crítica constructiva de lo que andré siendo nuevos emotes y nuevas skins. También acerca de la AAA, que aparte de lo que ya se ha filtrado hasta el momento, han salido unos emotes uff, bárbaros 10 de 10. Por lo cual te voy a invitar a que no te apartes, que dejes tu pulga arriba y que me sigas, porque soy un montón a seguir creciendo más y más. Así que empezaremos viendo lo que vendría siendo la primera skin librada juntamente con el nuevo emote, lo cual puede ser apreciado en tu pantalla que vendría siendo esta la oficial. Para mí, en lo personal, déjame decirte que parece mucho al Chapulín colorado, porque tiene como que unas antenitas en la parte de arriba. Solamente le cambiaron el color rojo a color rosa, a mí no me van a engañar, eso parece mucho. Me gustaría que dejáis en los comentarios qué te parece a ti. ¿Realmente te gusta? A mí no personal, como que no me agrada mucho la atención. Puedes ver que ese vendría siendo el emote. Este vendría siendo la segunda skin liberada hasta el momento, lo cual puedes ver que ya es un emote totalmente diferente. Esto van a estar llegando oficialmente en la colaboración con BTS. Ese vendría siendo la primera skin. Juntamente con la segunda, todavía faltan otras dos más que van a estar siendo libradas dentro de muy poco. Vamos a pasar a lo que vendrían siendo los emotes oficiales de la colaboración con BTS. La primera, segunda, tercera y cuarta lo voy a estar trayendo en un próximo video, ya que se libra un poquito mejor. Lo cual ya pudimos ver dos, que se los acabo de enseñar hace un momento. Lo cual en un total vendrían siendo cuatro. Ahí puedes darte una idea de cómo vendría siendo. Ahí me gustaría a ustedes que opinaran en los comentarios. Ahora vamos a ver lo que vendrían siendo las filtraciones con los emotes de la AAA. Lo cual puedes ver que están muy épicos. Estos están bien, varoniles están bien acá, bien perruquis. Lo cual puede la primera y con un sillazo. Y esta comparación de las otras cuatro me llama más la atención porque ya tengo una idea de cómo va a estar llegando ahí. Como que un golpe va a estar súper épico. El segundo creo que es como un golpe en el pecho ahí a todo lo que da. El tercero vendría siendo como que levantando el cinturón. Y el cuarto aún no le hallo mucha forma, pero la verdad se ve bastante decente. Ahora les voy a mostrar a continuación lo que vendría siendo ya oficialmente las skins que van a estar llegando. Que ya se han liberado en otras regiones que vendría siendo la skin de la parca. Tenemos también aquí la máscara oficial de Tsaiyuklan. Que la verdad está muy, pero que muy épica. Tenemos también un nuevo torso que tiene por nombre campeón del mundo. Lo cual puedes ver que tiene en la parte de abajo el cinturón. Una nueva pared glue que está bastante bonita ahí para tener en la colección. Tenemos una caja de loot que la verdad está bastante decente también en mi opinión. Tenemos una nueva skin de katana que también tiene por nombre del campeonato. Y juntamente con ella va a estar llegando una nueva skin de mochila. Esta está muy bonita, muy llamativa. Nivel 2 ahí podemos ver. Bastante decente. Y en nivel 1 sencillita pero bonita. Hasta el momento quiero dejar muy en claro que aún no se sabe las fechas oficiales de cada una de estas colaboraciones que van a estar llegando. Y ojo con esto porque aún se van a liberar más cosas de cada una de ellas. Que hasta el momento solamente se han encontrado estas. Pero tal vez el día de mañana voy a estar trayendo más contenidos, nuevos emotes, nuevas skins que van a estar siendo liberadas. Así que me gustaría que me dejases en los comentarios que te parece. Que me sigas en mis redes sociales que se encuentran aquí en la descripción. Andamos full activos que la verdad esto se va a poner muy épico. Me despido, yo soy Bled y chao. Me despido, yo soy Bled y chao.